Le dije, la primera pregunta siempre es una, pero en esta ocasión va a ser otra, porque es necesaria. ¿La tuteo o la osteo? ¿Cuántos años de carrera son? Acabo de cumplir en julio 30 años de carrera. Me he aprendido a no estar proyectando a largo plazo, porque después desde arriba Diosito te manda todo lo que va a pasar con vos. Pero es que no vas y decís, escúchame, yo soy Jimena Antelo, ábrame la puerta. Y me tocó entrevistar a Hugo Chávez siete horas, lo esperé. En cada error que cometí, aprendieron. Ya lo perdoné, ¿no? Ya, yo creo que uno tiene que perdonarlo.